El número 1, Pablo Castañola, 10 goles de cántica. El número 2, Facundo Pérez, 10 goles de cántica. El número 3, Pablo Matono, 10 goles de cántica. El número 4, Bartolomé Castañola Hijo, 10 goles de cántica, total 40 goles. El número 2, por la jugada cubana, el número 1, Facundo Llosa, 7 goles de cántica. El número 2, Pedro Zacarías, 8 goles de cántica. El número 3, Felipe Aguicerino, 7 goles de cántica. El número 4, Pedro Falabella, 7 goles de cántica, total 20 goles. Y por último, el número 4, Pedro Zacarías, 8 goles de cántica.